Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión correspondiente a esta jornada de martes festividad. Felicidades a las cármenes, a los carmelos. En esta jornada de 16 de julio 2024 comenzamos resumiendo las noticias con el avance. Presentado el cartel del festejo taurino de la Feria Real con Daniel Luque, David Galván y Joaquín Galdós. Visita a empresas para ofrecerles las prácticas laborales del programa Epes. Reunión con Soto Itz que comenzará a repartir por todo el municipio. Celebrada la fiesta infantil con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen en Guadarranque. Imposición de medallas y Rosario de la Aurora, últimos actos en Puente Mayorga antes de la procesión del Carmen. Este sábado al Fresquito Festival con la Guardia, la Frontera y la Orquesta Mondragón. El público familiar disfruta del cine de verano en la plaza de San Fernando de Puente. Frank Carbonero, tercero en el Mundial Junior de 125 de Motocross. Presencia municipal en la presentación de la Fundación Navega. Ha sido el avance informativo los titulares de esta jornada de martes 16 de julio. El informativo al completo llegará más tarde.